El año deportivo, 27 de julio de 2018, 1 y 48 el atleta máster potosino Armando Martínez Chávez volvió a brillar en el ámbito nacional y esta vez lo hizo conquistando tres medallas de oro en las pruebas de 10, 5 y 3 kilómetros de caminata dentro del 43º Campeonato Nacional Máster de Atletismo que del 19 al 22 de julio se celebró en la ciudad de Jalapa, Veracruz. A su regreso a la capital potosina se entrevistó con el director de desarrollo del deporte Rolando Jiménez Turegano quien a nombre del director general Miguel Ángel Álvarez Rodríguez le expresó su felicitación y reconocimiento. La pista sintética del estadio, Heriberto Jara Corona, ubicado en el complejo universitario, Gonzalo Aguirre, fue el escenario para las competencias de las diversas pruebas y distancias con la participación de 892 atletas de todo el país. Armando Martínez Chávez Los poderosos de Jalisco y Nuevo León El andarín potosino no se conformó con las dos medallas ya conquistadas y en el último día de competencias en la capital jalapeña arrancó desde la línea de salida con el grueso contingente para conquistar los 10.000 metros disputando codo a codo con sus rivales en la pista hasta apoderarse del liderato y luchar por conservarlo. Finalmente arribó a la meta en primer lugar luego de un gran esfuerzo saliendo avante gracias a la preparación previa y al nivel deportivo que conserva y que le ha hecho merecedor de primeros lugares como la triple corona en el nacional de marcha en ruta del año anterior y el campeonato en los juegos del ISSST a nivel nacional. El experimentado atleta se prepara ahora para su participación en el siguiente evento nacional de los Masters, el campeonato nacional de marcha en ruta que tendrá verificativo en unas semanas más.